Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque de los 10 datos. El día de hoy seguimos hablando sobre los libros, las crónicas de Narnia. El día de hoy vamos a hablar sobre el caballo y el muchacho. Es un libro muy bonito, es un libro en donde podemos ver muchas cosas interesantes. Y de hecho es un libro que en lo personal no es como el más conocido. Pero es considerado uno de los más notables de C.S. Lewis porque habla muchas cosas específicas sobre el Evangelio. De cómo Aslan sigue persiguiendo a las personas de una manera muy interesante a pesar del dolor. Así que te invito a ver los 10 datos sobre el caballo y el muchacho. El caballo y el muchacho es una novela publicada por el escritor C.S. Lewis en 1954. Es la tercera novela de las crónicas de Narnia en orden cronológico y la quinta en orden de publicación. La historia se sitúa durante el reinado de los hermanos Pevency como reyes y reinas de Narnia. La historia del caballo y el muchacho es mencionada por primera vez en La Silla de Plata. El caballo y el muchacho también se publicaron en español con los siguientes títulos. El caballo y su niño y el caballo y su jinete. La historia de este libro alude sutilmente la historia bíblica de Moisés. Tanto Chata como Moisés fueron encontrados en el agua y criados por personas que no eran de su familia. Trayendo grandes liberaciones a sus compatriotas cuando ya eran adultos. Moisés a los hebreos y Chata a los de Arshelan. En la escena en que Aslan le hace ver al caballo quién era se ve una similitud con el pasaje del Nuevo Testamento en que Tomás el apóstol de Jesús no cree que resucitó y Jesús se le aparece. Pero en el libro dice algo como También nos deja el mensaje de que Dios nos está acompañando continuamente. Situación evidente cuando Aslan se aparece a Chata diciéndole que lo acompañaba cuando andaba al borde del abismo o cuando fue a dar a la playa de Calormen cuando aún era un bebé. En la ciudad de Calormen tiene características notarialmente árabe. En el libro los Carlomenos son representados de una manera un poco despectiva y con un falso Dios Tacha que de algún modo hace alegoría a una rivalidad entre el cristianismo y el Islam. El libro nos desafía a tener fe en la vida y que a pesar de las cosas malas Dios está obrando en algo que no podemos ver ni entender. El libro, como anteriormente dijimos, tiene bases bíblicas en este caso en la historia de Moisés pero también es una referencia a la historia de Job. El caballo y el muchacho es un libro muy fácil y entendible de leer y en español contiene 200 páginas. Y esos fueron los 10 datos sobre el caballo y el muchacho es un libro que toca muchos temas profundos es un libro que te hace pensar, que te hace reflexionar y sobre todo te lleva a meditar en varias cosas sobre todo en el dolor como este personaje salió de su hogar viajó por diferentes lugares y muchas veces él se sintió solo pero en un momento se dio cuenta que Aslan era quien estaba en su camino en este dolor que él estaba sintiendo así que te invito a ver los siguientes vídeos sobre las crónicas de Narnia.